Tano Basera, hoy están en Tazú, Bar Cultural. ¡Ella es tan cargosa! ¡Hola! ¿Cómo andan? Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy llegaron, ¿llegaron hoy? Sí. Y tocan hoy. Tocamos hoy. Todo hoy. Todo hoy. De Argentina. De Argentina. Somos de Buenos Aires, del conurbano de Buenos Aires. Bien. ¿Y con qué nos encontramos cuando ella es tan cargosa? Se van a encontrar con una banda que tiene 24 años de trayectoria, 7 discos. Bueno, venimos a mostrar los 7 discos. Sacamos uno actualmente que se llama Fuera de Moda, hace semanas. Y estuvimos acá hace unos cuantos años, en la trastienda. Ah, sí. Y venimos de hacer la trastienda de Buenos Aires. Espectacular. ¿Dónde está su... chicos? Canelones al 700. Ah, muy bien. Canelones 782. Canelones 782. Las entradas... Las entradas están en Red Tickets. ¿En el centro? Sí, sí, sí. ¿Tú sos de acá? Sí, sí. No, no, yo sé cuál es el centro de Montevideo. ¿Tazú? ¿Tazú? Ah, sí. No, es acá en Montevideo. Claro. Tazú Bar Cultural. Tengo una pregunta, porque si bien tienen una trayectoria de muchísimos años, tienen colaboraciones con grandes artistas. La canción de Olga es de ustedes. Sí. Y es hoy en día, aquí en Uruguay, estás rompiendo todo. Es la canción de Sonia que volaba, que es justamente. Sí, sí. Es allá en Argentina también. ¿Cómo surge esa colaboración? ¿Cómo empieza? ¿Qué les ha dado? Si les ha brindado algo a ustedes. Bueno, con Miguel Granados, ya teníamos una cortina. Él tenía un programa que se llamaba Últimos Cartuchos y era un tema nuestro del disco. O sea, extraído del disco. Y ahora tuvimos que componer una canción juntos. Nos dio parte de la letra y bueno. Ah, ¿fue a pedido? Claro. Sí, sí. Esta sí. Esta fue una cortina. A Miguel lo conocimos. Miguel tiraba cables en la televisión. Nosotros en el año 2007, 2008, fuimos al programa de Pamela David, allá en Argentina, con Martín Ciccioli. Otro conductor, fuimos a grabar en un tren y el chico que tiraba los cables era Miguel Granados. Y nos metimos en un bar a esperar a hacer tiempo y empezó a cantar y cantaba como los dioses. Entonces, cuando estábamos subiendo a la combi para ir a hacer la nota, nos dijo, che, los admiro mucho. Y ahí empezó, fue un amor a primera vista. Y después siempre estuvimos haciendo cosas, vino a cantar muchísimas veces con nosotros. Y el año pasado estábamos en pleno trabajo del disco nuevo. Y nos llamó una mañana, che, ¿quieren componer? Bueno, sí, fuimos componiendo. Y la letra la escribió él, y es muy hermosa. Así que, nada, muy agradecidos. Él decía, no sé qué va a pasar con mi programa, no tengo idea. Menos mal. Sí, son esas cosas que no manejás. Bueno, soñó que volaba y voló. Y estaba volando, sí. Chicos, telonearon a Ringo a estar. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Somos fans de los Beatles. Bueno, sí. O sea, en ese momento sí decían, bueno, firmá acá, acá se termina la carrera, firmábamos. Tremendo. No, pero ¿qué recuerdan? Cuenta en detalle, por favor. No, de todo. Sí, fue un show muy masivo en el planetario. O sea, fue para 100, no, 100.000 personas. Sí, había un montón. Porque fue gratuito y un Beatle, nada más y nada menos. Así que, fue el recuerdo más hermoso que tenés, por lo menos. Llegaron a cruzarlo, a hablar con él. Mirá, pasó algo muy cómico. Sí. Estábamos entrando a saludarlo en el Milan Grid. Estábamos medio, no teníamos la pulserita. Para pasar estaban todas las celebridades de la Argentina, de la música, del periodismo, qué sé yo. Y nosotros estábamos ahí sin pulserita y medio metiéndonos por la carpa. Y en un momento los guardias, decían, americanos, decían, no se le puede hablar y no se le puede abrazar. Entra Charlie García. Con David Le Bon. Con David Le Bon. Los dos deserugirán. Y lo abraza a Ringo y le dice, no te hagas el lindo. Y ahí salieron los guardias británicos y americanos, no sé, salieron por todos lados. Empezaron a... Pero fue un... Se armó un remolino y casi íbamos nosotros también presos. O sea, se armó un despelote y después, cuando se dieron cuenta, que nosotros habíamos teloneado y quiénes éramos, bueno, quisieron quedar bien y nos pidieron disculpas y nos invitaban al escenario a verlo. Lo vimos tocando ahí. Ah, lindo. Charlie siendo Charlie, ¿no? Charlie pudriéndolo. Che, fuera de moda me dejaron. ¿Por qué fuera de moda? ¿Qué pasa? Vamos a quedar fuera de moda. ¿Cómo es? Es un título que sí, estamos dando bastantes explicaciones por eso. No, no, fuera de moda justamente por cómo grabamos el disco. Que lo grabamos en vivo, tocado y cantado en vivo. Cómo se grababa hace muchísimos años. Volviendo al tema de los Beatles, cuando vimos el documental de Peter Jackson, que fue de Get Back, que salió en el 2021. Bueno, que muestra cómo los tipos laburaban en el estudio y cómo grababan. Y abajo en el zócalo te ponían, esta es la performance que quedó para el disco. Entonces, y vos veis que los tipos estaban súper relajados, tocando y cantando a la vez. Y siempre nosotros, es una deuda que teníamos. Y la gente cuando nos venía a ver a los shows, y nos viene a ver a los shows, siempre rescata el sonido de la banda en vivo. Me encanta cómo suena la banda en vivo. Como en el estudio siempre todo es más prolijo, todo más limpio, todo más. Entonces en vivo hay otra cosa. Más sanguínea, algo que se percibe más. Bueno, eso mismo quisimos hacer, llevarlo al disco. Esa energía, llevarla al disco. Que no se hace más porque grabás todo por separado. Y ahora se graba todo por separado, autotune. Y con autotune, le decíamos que al técnico, sí, no autotune. Y acá citamos otra de Chauvin, ¿no? Cuando me acuerdo recibió un Gardel, fue, que dijo, afuera del autotune. Y se va con eso, dijo. Exacto, totalmente. Y nosotros le pedimos, por favor, al técnico que usara lo menos posible. Para que sonara más natural. Si hay alguna cosita ahí, bueno, es el ser humano que erra. Bueno, perdón, pero son muy, muy fanáticos de los Beatles y antes de... Son fanáticos de muchas bandas. De muchas bandas. Los Beatles es como... Pero hablando de su nombre, tiene un origen en los Beatles también, ¿no? Exactamente, en el disco Abbey Road. Claro. Están cruzando la calle para... El de la cebra. Claro. El de la cebra. En la época de los vinilos, las traducciones en Argentina, no sé acá, pero fueron muy malas. Sí. Y había una canción que se llamaba The One Two She's So Heavy que fue traducida como Te quiero, ella es tan cargosa. Y haciendo el arreglo del tema dijimos, che, hagámoslo tipo, ella es tan cargosa. Y nos miramos, faltaba una semana, no teníamos nombre. Y le pusimos ese nombre y quedó. Hacía seis meses que estábamos ensayando, se acercaba un show. Sí, nos olvidamos por el nombre. Y nos poníamos de acuerdo con el nombre. ¿Qué referencia o qué conocimiento tienen de la música nuestra? De los grupos. A mí me encanta el Negro Rada. Claro. O sea, está por cumplir 80 años. Cumplió, cumplió, festejó. ¿Lo cumplió? Fetejó, hizo no sé cuántos resultados. Lo vimos en... Con 80 a mí me cuesta venir al canal y él con 80 se... Sí, el Negro Rada fue muy fuerte. No, lo conocimos en Los Gardel. En La Fiesta de Los Gardel lo conocimos. Un crack. Sí, Fernando Cabrera también. Y bueno, Drexler, pobre Drexler, le pido disculpas ya que estoy en su país porque fuimos a los Grammys en el año 2018. Fuimos nominados por un disco, el disco anterior lo llamó La Sangre Buena y lo vimos, compartimos dos noches y lo volvimos loco. Loco a pobre Drexler porque lo admirábamos muchísimo. ¿Verdad? Pero bueno. Pensé que iba a decirle ganamos el Grammy. No, no, se llevó todos él, no dejó ni... Se los llevó todos. Le quedó unos fitopades nada más, pero no, divino. Chicos, bienvenidos a Uruguay. Muchas gracias. Es esta noche, ¿cómo hacen para ir? ¿Cómo tenemos que hacer? Ahí está la productora. Red Tickets. Acá, mirá, mirá, ahí está. Red Tickets. Ahí está. Ahí está Red Tickets. Red Tickets, sí. Red Tickets, la gente de Pobor Rock Uruguay nos invitan, así que... Bárbaro, bárbaro. Súper contento. Ahí en Red Tickets, esta noche. No se lo vayan a perder. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas estadías. Que los traten bien. Muchas gracias. No vuelvan. Los están tratando bien. Y lo dicen acá. Gracias. 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 Gracias.